¿Qué tan compatibles son las parejas del mismo signo del Zodíaco? Foto, UNSPLASH, Copyright, C, 1998, Hewlett-Packard Company, seguro conoces a una pareja en donde los integrantes los rige el mismo signo del Zodíaco o hasta tal vez esta es tu historia. Pues hoy aclararemos qué tan positivo es esto, compatibilidad entre mismos signos del Zodíaco, Foto, UNSPLASH los dos son muy parecidos y, sin embargo, apenas se entienden mutuamente. La duplicidad del elemento agua le imprime un profundo poder emocional y hace de lupa, que magnifica cada uno de los elementos de la compleja individualidad de ambos. Esta combinación lleva la intuición a lo más alto o la hunde en lo más profundo, pero dado que ambos son signos fijos, el mayor reto será cuando los deseos individuales de ambos entren en conflicto. Si coinciden en algo, genial, si no, cada uno de ellos estará preparado para no ceder el tiempo que haga falta hasta conseguir que se haga a su manera. Además, si uno o ambos tienen un Marte particularmente activo, estarán preparados para emplear su mordedura más venenosa. Puesto que conocen sus propias debilidades secretas, conocen también las de su pareja, el compromiso no es una destreza, que a ninguno de los dos les importe desarrollar. El escorpio puede ser celoso y exigente. Cualquier pequeña tormenta se convierte pronto en un tornado, muchos escorpio preferirían destruir toda la ciudad que dejar que otro controle la ciudadela. No obstante, aunque los dos odian el compromiso, en las relaciones personales es necesario hacer algunas concesiones. Ambos deberán esforzarse para seguir en el mismo equipo, ya que no hay un adversario más formidable que otro escorpio. Atreverse a encarar una relación juntos es un desafío absoluto, porque Leo ama estar en el candelero y no le gusta demasiado compartir el centro del escenario. Ambos se sienten especiales y necesitan mucho que les digan que los quieren, que los aprecian y que los aprueban. Si son capaces de darse estas mismas cosas entre sí, entonces todo marchará razonablemente bien. Pero si uno ya cree que el otro, está domado, y falla en brindarle todo ese reconocimiento que necesita, pues habrá cortocircuito y se sacarán chispas. Hay que destacar que dos de las mayores virtudes de Leo son la lealtad y la constancia. Pero el orgullo puede ocasionar más de un conflicto ya que no le gusta reconocer que se equivoca y no tiene la menor intención de pedir disculpas. Traten de evitar esos enfrentamientos donde discuten quién es más importante y esto los ayudará a tratar este asunto con la mayor objetividad posible. No encasillen al otro en el rol de Mukama simplemente porque usted tiene, cosas más importantes que hacer. O comparten las tareas de la casa equitativamente o contratan a alguien que las haga y así ustedes pueden dedicarse tranquilos a disfrutar de sus emocionantes vidas. Tauro es el signo de la Tierra y esto constituye una base muy sólida para la relación, los Tauros son pacientes y persistentes. Les gusta la seguridad, la fidelidad y el cariño. Tienden a ser celosos y posesivos y también tercos, también son algo caprichosos. Los Tauros saben respetar los tiempos de los otros, por lo cual, un nacido bajo el signo de Tauro no forzará a que el otro cambie por imposición. Si bien esto es algo positivo para la relación, puede que también caigan en el aburrimiento y la insatisfacción por mantener sus conductas tradicionalistas. Los Tauros se muestran muy románticos, disfrutan de amar y de sentirse amados. Ambos tendrán las mismas expectativas para la pareja y colmarán su relación de romance, atención, lealtad y amor. Dos Acuarios comparten una gran comunicación intelectual y mental, y en este sentido ambos se sentirán muy cómodos en su relación. No surgirán los problemas de celos típicos en muchas relaciones de Acuario con otro signo. Son muy solidarios y les encantan las causas humanitarias, y ver esto reflejado en su pareja les animará a dedicar mucho tiempo y esfuerzos a este campo. Esto podría ir en detrimento de la pareja, tendrán que reconocer el valor de atender a las necesidades de su pareja además de arreglar los problemas del mundo, sobre todo si desean una relación duradera. Recibirán mucho apoyo y amor de su pareja cuando el estiloso Libra encuentra a otro Libra, la atracción es inmediata, el gusto atrae al gusto. La magia favorable de esta unión aire-aire tiene sus retos pero, una vez resueltos, los dos disfrutarán de una pareja comprensiva y un romance de por vida. En cuanto a compatibilidad en el amor, tienen a su favor que coinciden en los aspectos positivos de su signo y con ello pueden lograr que su unión se transforme en un matrimonio perdurable. Además la mujer Libra sabe expresar todas sus virtudes en la relación de pareja y el hombre Libra sabe valorar todo lo que ella hace. Libra es un signo de aire, así que necesita tener libertad de movimiento. Los signos de aire son los más emocionales del zodiaco, pero expresan sus emociones después de filtrarlas por la mente, reflexionan, imaginan nuevas ideas y aman compartir sus pensamientos. Al ser ambos del mismo elemento se comunican muy bien y se apoyan, pues entre ellos el diálogo, el razonamiento y el entendimiento no pueden faltar. También se complementan y se ayudan a ver el mundo de una manera similar. Ambos se impulsan mutuamente, se motivan a desarrollar una individualidad que les ayuda a expandirse y a compartir actividades y mucha energía, aunque también pueden caer en cierta monotonía, falta de perspectiva y de amplitud en la relación. Cáncer, cáncer es una combinación muy buena, ya que los cáncer es un signo que hay que entender para avanzar, y quien mejor para entenderse que ellos mismos, ambos se levantarán el humor y los estados de ánimo entre sí con facilidad. Sin embargo, deberán evitar convertirse en un espejo de la debilidad del otro y ahogarse mutuamente en el sentimentalismo. También es importante evitar reaccionar exageradamente ante los comentarios de la pareja, porque pueden ser muy críticos y exigentes y, por otra parte, encajan bastante mal las críticas de los demás. Los signos de agua, en ocasiones, expresan su empatía implicándose en la comunidad y el trabajo humanitario y si ambos miembros de una pareja cáncer se dedican conjuntamente a un proyecto de este tipo, el resultado será formidable y tendrán mucho éxito. Los cáncer son gente solidaria y expresan su cualidad atendiendo a las necesidades de los otros. Esta receta es ideal para la vida familiar, el cuidado de los niños y la búsqueda de un hogar más tranquilo. Virgo, Virgo La compatibilidad de Virgo con Virgo es muy alta y en esta relación la palabra clave es el perfeccionismo y de ahí se deriva el principal problema que deban superar, exigencias excesivas. Virgo es tremendamente aplicado y si funcionaban como pareja, juntos serán capaces de mover montañas, por tanto Virgo-Virgo puede ser una combinación formidable, siempre y cuando eviten que los estándares de ambos sean tan elevados que ninguno de ellos puede alcanzarlos. Virgo, Virgo Si no sus vidas serán muy desgraciadas por lo que ambos deberán intentar no ser demasiado críticos con el otro o poner el listón excesivamente alto. Virgo Desde su comienzo, esta unión será un reto para ambas partes y no funcionará a menos que ambos se den cuenta de que la perfección no es posible y empiecen a hacerse concesiones mutuamente. Además, los Virgos son buenos animándose y ayudándose entre sí, y sienten auténtico placer con el éxito de su pareja, lo que será un alivio para los Virgo que previamente hayan mantenido relaciones con otros signos más competitivos o malhumorados. Virgo Esta relación no es nada egoísta y los celos tampoco supondrán problemas porque no es un signo posesivo ni celoso. Virgo Los dos saben cómo generar un lazo de unión mágico. Estimulan mutuamente su creatividad así como también son capaces de comprender totalmente sus debilidades o las heridas que puedan provocarse. La gran cosa que los une es esa sensación de no sentirse muy cómodos en el plano terrestre, por lo que tratan de refugiarse en otros niveles de realidad, más imaginarios o visionarios y que frecuentemente no son bien entendidos por los demás. Virgo A veces ni ustedes mismos saben bien dónde están los límites de cada uno. Esto puede ocasionar problemas si tienen actividades o amistades individuales. Están siempre tan embebidos por los sentimientos de los demás y de la gente que demanda su ayuda, que no se dan cuenta de cuando deben prestarle atención a las cosas mundanas. A ninguno de ustedes les interesan mucho las cosas materiales aunque por otro lado, les gusta disfrutar de las cosas buenas de la vida. Si no atienden a conciencia sus asuntos financieros, ustedes dos son un peligro absoluto. Traten de procurarse un bienestar material mínimo como para tener una estructura que los ampare en la vida. Sagitario Siguiente reto Capricornio Capricornio Dado que los temperamentos de ambos tienden a ser similares. Los dos aprecian los placeres de los sentidos y suelen tener una líbido por encima de la media. De hecho, Capricornio es uno de los signos más apasionados. Capricornio También comparten el instinto por lograr prosperidad y prestigio, por lo que es probable que coincidan en los mismos valores y objetivos. No obstante, tendrán que evitar ser demasiado materialistas. Finalmente, aunque esta puede ser una combinación muy buena, también puede adolecer de tener demasiado en común, para bien y para mal. Una posición compatible del ascendente y la luna puede aumentar las posibilidades de que sea una relación duradera y feliz. Aries Aries Los aries son muy apasionados y exigentes, por lo que es probable que en esta relación predominen los choques de ego. Los aires también suelen estar convencidos de que tengan razón, por lo que las discusiones entre ambos pueden ser largas y complicadas. Sin embargo, si la pareja concentra sus energías en ser constructivos en lugar de competir entre sí, la relación puede tener también su parte positiva. Los aries son espontáneos e impulsivos, además de creativos, y juntos se pueden inspirar mutuamente para llegar aún más alto. La combinación Aries-Aries puede ser dinámica, emocionante y osada. Aries es un signo muy capaz y decidido, y eso será un punto fuerte dando por hecho que ambos trabajen por el mismo objetivo. Los aries más compatibles para esta combinación son los nacidos entre el 31 de marzo y el 19 de abril. Géminis Sin embargo, es aconsejable que intenten controlarse un poco para evitar que su vida tenga muchísimos cambios y mucha acción. Otro aspecto que habrán que cuidar es su tendencia de ser a veces superficial y evitar profundizar en su relación o en posibles temas importantes. Ambos deben aprender a escuchar a su pareja y a esforzarse en hablar sobre temas que pueden causar inquietudes como el dinero, la estabilidad y el compromiso. Pareja ideal ¿Qué tan compatibles son las parejas del mismo signos del Zodíaco? Celos Compatibilidad de pareja Compatibilidad de pareja ¿Qué tan compatibles son las parejas del Zodíaco? Os robos UnSHIT Un 정확 exc adorable Un 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 alcский daraufah